¿Qué tal, Guerrini de Campo de Ecología, Adrián Pacinto y Gerardo Gallo Cándoros, saludan. Hola, ¿cómo te va Gerardo? ¿Qué tal? Bien, ¿nos equivocamos o no? ¿Estamos arriba del avión casi? Sí, la conferencia empieza el día lunes, la conferencia internacional que se hace todos los años, donde vamos a estar juntos casi más de 170 países, con tres delegaciones, una gubernamental, una de trabajadores y una de empleadores, y nosotros vamos con el Renatre un poco a contarles a los países, al mundo, lo que estamos haciendo en la Argentina, y también nutrirnos de las experiencias de otras partes del mundo, donde, por experiencias anteriores y por haber estado en conferencias anteriores, vemos que nosotros, si nos comparamos con muchas naciones, estamos muy adelantados en lo que son normas laborales y fundamentalmente el derecho de seguridad social, que es un poco lo que hacemos nosotros con el Renatre, un sistema de la seguridad social, donde damos prestaciones por desempleo a aquellos trabajadores que han quedado sin trabajo y que estaban en relación de dependencia y que sus empleadores habían cotizado a registro. Bueno, a ver, ¿cómo le va? Adrián Pacinto lo saluda. Buen día, buen día. Ah, a ver, ¿qué decís? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan, mi amigo? Escúchame una cosa, pero también le tienen que contar cómo fue recuperar el Renatre. Bueno, eso ya es más difícil también para contarlo, ¿no? Nos lleva un poco más de tiempo, pero bueno, eso ya está. Bueno, nosotros lo que vamos es a ver cómo va a continuar este tema del trabajo en el mundo. Va a haber un cambio de trabajo a raíz de las nuevas tecnologías y fundamentalmente en el campo a raíz del cambio climático, ¿no? El trabajo va a cambiar, la mano de obra va a reducirse, si va a faltar trabajo, va a haber que cambiar esos trabajos por otros, entonces hay que capacitar, hay que dotar a todo el personal de cualquier área que estemos hablando de capacitarse con las nuevas tecnologías y las nuevas formas del trabajo. Es un poco lo que se va a ver ahí en la OIT, que hay tres puntos. El primer punto es el desarrollo para los objetivos del desarrollo sustentable, donde la OIT junto con otros organismos mundiales capacitan y asesoran y financian aquellos países donde hay que apoyarlos en los objetivos del desarrollo sustentable como los cambios de trabajo. Ahora, Abel, este tema de Renatre, la experiencia de Renatre a nivel mundial ha sido siempre un ejemplo, ¿no? ¿O me equivoco? Y bueno, por eso en el año 2008 la OIT lo cita como ejemplo para el ejemplo de Renatre para la reducción de la pobreza en la agricultura, porque nosotros hablamos de agricultura por ahí en la Argentina o de ganadería y nos dice, no, pero ustedes tienen una buena renta, la ganadería argentina, la oligarquía vacuna, todas esas cosas que escuchamos. Pero tenemos que ver que en el mundo, la agricultura, hay países muy pobres que hacen solamente agricultura, donde vuelvo a repetir, no hay legislación laboral, no hay sindicatos, por supuesto, y entonces esas de las cosas que mostramos de Renatre en la Argentina son los que en el mundo se está de alguna manera perfilando. Hay países muy pobres en el Asia, en el África sudariana, en el Congo, en Mozambique, y que esos países no tienen absolutamente nada. Entonces cuando nosotros acá hablamos de trabajo decente y de trabajo infantil, ellos por ahí están hablando de trabajo forzoso y trabajo esclavo. Gracias a Dios nosotros tenemos, si puede haberlo, yo no digo que no, pero no en el campo generalmente, en el campo tenemos bolsones de trabajo infantil, que es lo que estamos paliando desde Renatre, tenemos bolsones de trabajo informal, que es a lo que vamos a Ginebra un poco a fortalecernos en ese sentido, y tenemos alguna denuncia de trata de personas, es decir, de vivir en condiciones que no son las óptimas, pero no tenemos denuncia de trabajo, un tramo de trabajo forzoso. Bueno, te agradecemos... Además nos queda poco tiempo, pero seguramente te vamos a estar molestando a ver a la vuelta, para que nos cuentes ahí cómo te fue. Encantadísimo, me llaman cuando ustedes quieran. Y escuchame una cosa, a ver, vos ya que estás enfrente acá, porque nosotros estamos en la radio enfrente del Renatre, venite un sábado a la radio acá y charlamos un rato largo. Dale, nos combinamos y me voy a la vuelta, ¿te parece? Bien, dale. Estamos lejos porque justo estamos enfrente. Estamos enfrente, no sábado, pero bueno, ¿qué vas a hacer? Tenés que hacer el esfuerzo de venir lunes a sábado esa semana. Va a ser un gusto, va a ser un gusto. Un abrazo grande y buen viaje. Chao, Adrián, un abrazo a ustedes y a la audiencia. Saludos. Gracias, buen viaje.